Gloria a Dios, mis amados hermanos, pues vamos a la palabra, vamos al libro de números capítulo 22, libro de números capítulo 22 en el nombre de Jesús, amén, alabado sea el Señor. Amén, lo de Dios, cuando lo tenga usted bendica en el nombre de Jesús, amén, y lo leemos. Amén, la palabra en el verso 1 de números 22 nos habla de cuando el rey de Moab, amén, manda a buscar aquel profeta llamado Balá, amén. Pero en el verso 1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon de los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, amén. Y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá a esta gente todos nuestros contornos como lame el buey, la grana del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balak, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la paz de la tierra, y habita delante de mí, amén. Sí, amén. Alabado sea el Señor, amén. Hasta ahí vamos a dejar el verso 5, y como ya hemos aprendido de las situaciones que nos han estado enseñando, en el libro de Judas hace algo, o repercute mucho, amén, el que Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, no es Judas Iscariote, ni, amén, como dato, como dato les digo, porque puede haber cierta confusión, amén, Judas Iscariote jamás escribió un libro, y menos iba a estar dentro, amén, del canón que se tenía que pasar para estar en la Biblia. Por eso, indiscutiblemente, vemos ahí, en el libro de Judas, y le vamos a Judas en el nombre de Jesús. al libro de Judas, amén, es el penúltimo libro, y nada más es prácticamente un capítulo, amén. Y hay algo que nos hace énfasis, amén, en el nombre de Jesús, cuando en el verso 11, dice, hay de ellos, hablando de un pueblo prácticamente lleno o inundado de rebeldía, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ya vimos cuál fue el camino de Caín, amén, la irreverencia, la rebelión, y el argumento de hombre, delante de la palabra de Dios, amén. Vemos nosotros que Caín, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo, y pensó que iba a salir bien librado. ¿Quién puede salir bien librado? Cuando sabe, amén, cómo hacer las cosas, y brinca el consejo de Dios, como lo hizo Caín. Por eso cuando Caín, amén, fue confrontado por Dios mismo, le dijo, si bien tú hicieres, si bien hicieres las cosas, no serías tú enaltecido, sin embargo, más se llenó, amén, más se llenó de rebelión el corazón de este hombre. Nos habla de ese camino, que nos lleva prácticamente a la muerte. Ahora vemos algo, vemos algo que hemos también aprendido, lo que dice en el libro de Romanos 6.23, amén, que dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo hemos aprendido, amén, o sea, el pago por servirle al enemigo es la muerte, y el pago por servirle a la buena dádiva de Dios, y lo hemos aprendido, la buena dádiva o la mejor dádiva, amén, por lo que mejor Dios nos ha dado es a su Hijo, la dádiva de Dios es Jesús, amén, y como pago, Él lo dice, yo soy el camino, amén, pero hay otro camino, que es el de Caín, que es contra los propósitos de Dios, amén, yo soy la verdad, y yo soy la vida, ¿por qué voy ahí? Porque dice el verso 11 del libro de Judas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro, por el lucro, en el error de Balaam, amén, en el error de Balaam, y es lo que veíamos ahorita, amén, y se fueron y se lanzaron por el lucro, en el error de Balaam, amén, y vamos de nuevo a cuenta, al libro de números, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, números 22, cuando vemos nosotros, a qué pueblo se refiere el rey de Moab, amén, se refiere al pueblo de Israel, amén, al pueblo de Israel, e indiscutiblemente, por todas las ciudades, por donde pasaba el pueblo de Israel, en su salida de Egipto, siempre, amado hermano, siempre había un temor de todas las ciudades, había ciudades, amén, había ciudades que prácticamente no las dejaban pasar, y Dios tomaba cartas en el asunto, amén, porque aquí era un pueblo muy tecumbroso, un pueblo prácticamente lleno, amén, lleno de Egipto, amén, su cuerpo librado de la opresión del faraón, por la mano poderosa de nuestro Señor Dios, amén, pero ellos traían ahí la motivación, ellos traían la motivación, en otras palabras, traían la rebelión en su corazón, amén, por qué, porque indiscutiblemente, al ver Dios la necesidad de aquel pueblo, quiso echar mano de aquel hombre llamado Moisés, para mandarle aquel mensaje al faraón, y pudiera, amén, hacer caso a este hombre, y pudiera haber soltado, amén, por las buenas, por así decirlo, al pueblo hebreo, amén, más sin embargo vemos, que por las buenas, faraón no cedió, amén, ahora, nosotros tenemos que entender algo, hermano, nosotros venimos de Egipto, nosotros venimos de Egipto, porque tipifica el mundo, venimos del mundo, amén, y hemos sido aceptados, amén, hemos sido librados, amén, al ser aceptados como hijos de Dios, amén, ahora, para que nosotros podamos tener una total dependencia, de las ricas y abundantes bendiciones que vienen de Dios, tenemos nosotros que aprovechar el tiempo de la restauración, amén, cosa que el pueblo de Israel no aprovechó, su tiempo de restauración era el tiempo de desierto, era el tiempo de la prueba, era el tiempo de las situaciones que les traían a ellos, amén, agravio y les brotaba la rebelión en contra de Moisés, amén, pero nosotros tenemos que entender algo, lo que Dios siempre ha querido, desde el principio hasta el final, amén, como lo vemos en el libro de Génesis, amén, de todo árbol puedes comer, más sin embargo, del árbol, amén, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, amén, no comerás, más sin embargo, a nosotros como seres humanos, siempre, amén, nos inquieta lo prohibido, hermano, amén, porque eso es lo que quiere la carne, la carne siempre va a ir en contra de los propósitos de Dios, por eso Dios tiene que usar esos desiertos, amén, tiene que usar a esos balags, tiene que usar a esos balams, amén, para que podamos entender que no hay nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, fuera de Dios, quien nos pueda dar, amado hermano, quien nos pueda restaurar al diseño original, indiscutiblemente, amén, ¿Por qué le digo esto? Porque dice el verso 2, ¿Qué dice el verso 2, mis amados? Y dio, Balak, amén, hijo de Sipor, por todo lo que Israel, había hecho, al amorreo, amén, al amorreo, ahora cuando vemos, amén, el significado de Balak, significa, amén, destructor, destructor, devorador, amén, eso es lo que significa, Balak, amén, ¿Qué significa amorreo, amén, rebelde, o charlatán, o mentiroso, amén, entonces vemos nosotros aquí, que solamente, le mencionaba yo, que solamente, él tiene todo el poder, el devorador, el destructor, amén, como lo llama Dios mismo, amén, a Satanás, solamente él puede, él puede ponerle freno, amén, él puede autorizar, para que venga en contra de nosotros, o no, por eso vemos nosotros, ahí en, el libro de Malaquías, amados hermanos, mire, vamos a, a Malaquías, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, dice el verso 11, reprenderé también, por vosotros, Malaquías 1, Malaquías 3, 11, amén, reprenderé por vosotros, reprenderé, reprenderé también por vosotros al devorador, y nos destruirá, 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 dice Jehová, de los ejércitos, amén, reprenderé por vosotros, al destructor, amén, por eso dice, al devorador, y nos destruirá, amén, amén, quien es el que puede correrle freno, solamente el hermano, porque ya cuando usted y yo, cuando usted y yo, porque hay veces si lo hemos, hemos equivocado el concepto, amén, si, lo hemos aprendido estas últimas veces, en la iglesia, amén, el puede entrar a nosotros, permitiéndoselo Dios, o permitiéndoselo nosotros, está de acuerdo con eso, porque está en la palabra, amén, el problema aquí es, mire bien hermano, porque hay veces decimos, no, yo como, yo las puedo de todas, todas, no, no las podemos de todas, todas, cuando nosotros dejamos entrar, a nuestro balac, o a nuestro devorador, o a nuestro destructor, cuando dejamos entrar, amén, no tan fácil es, amén, sacarlo de nosotros, no tan fácil es decir, bueno, no, sabes que ya me hice, cristiano, ya verdad, ya Dios te bendiga, y pues, que bueno que, nos conocimos, él no va a salir, porque necesita de alguien, más poderoso, más poderoso, amén, porque en la estancia, amén, la estancia que tuvo el enemigo, en nosotros, amén, en ese tiempo, él se encargó, de archivar, derechos legales, entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir nosotros, según Malaquías 3, 11, al que puede reprenderlo, amén, al que puede echarlo fuera de nosotros, amén, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al dejarlo entrar, amén, como dice San Juan capítulo 1, al dejar entrar la luz a nuestra vida, las tinieblas se disipan, y Satanás, o el devorador, o el destructor habita, en tinieblas, amén, y como Dios no comparte su gloria, indiscutiblemente, amado hermano, indiscutiblemente, tendrá que brillar, por su ausencia, en nuestra vida, amén, o no amén, así que importante es, que nosotros, tengamos, muy, muy considerado algo, si usted tiene algún ministerio, en la congregación, amén, si usted tiene algún ministerio, algún servicio, en la congregación, o simplemente es, del pueblo regular, de la iglesia, con todo y eso, recuerde que desde que entramos, amén, por la puerta, que es Cristo, nos consideramos enemigos, del devorador, enemigos, del balac, ahora el balac, o el enemigo, no se va a quedar, con los brazos cruzados, amén, o no amén, por qué, porque él es el maestro, del disfraz, él es el maestro, del chantaje, él es el maestro, de la manipulación, él es el maestro, de todo lo falso, hermano, entonces, va a él, a buscar la oportunidad, amén, de hacernos, ceder, a sus demandas, como, usted y yo, lo hemos aprendido, él no es omnisciente, el que es omnisciente, omnipresente, y todopoderoso, es nuestro señor, y salvador, Jesucristo, amén, pero a través de mis motivaciones, expresadas en palabras, es que él dice, ya sé cuál es tu lado débil, ya sé cuál es tu lado débil, y ahí yo te voy a atacar, amén, ahí yo te voy a atacar, qué quiero decir con esto, desde el momento en que usted y yo, nos comprometimos con Dios, nos tenemos que considerar, una amenaza para el enemigo, hermano, eso es lo que hace el enemigo, cuando alguien, está sirviéndole al señor, dice, este es una amenaza, este es una amenaza, para mis propósitos, este es una amenaza, que no va a dejar, que yo entre de lleno, amén, aunque tengo varios derechos legales, en contra de esta persona, de estos amigos, de estos parientes, pero este no deja, que entre de lleno, por lo tanto, es una amenaza, y ahí vemos nosotros, el trato, amén, el trato, a reconvenir, de Balak, del destructor, amén, con Balam, un profeta, de Dios, por eso dice, y Moab, Moab, tuvo gran temor, a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió, Moab, a causa, de qué, de los hijos, de Israel, amén, de los hijos, de Israel, alabados sea Dios, hermano, amén, sabe que es lo que le angustia, más al enemigo, amén, de la iglesia, amén, los que verdaderamente, son hijos, amén, porque un hijo, sabe, escuchar el consejo, del padre, un hijo, sabe, amado, honrar la casa, sabe honrar, el manto, y sabe, dónde, está el pacto, amén, que lo hará llegar, como lo hemos aprendido, lo declarado, en, el salmo 23, amén, que eso, como que si, es algo glorioso, declararlo, porque soy hijo, que hermoso, amén, tengo un pastor, y nada me falta, amén, y por lo tanto, en la casa de mi Dios, moraré, por largos días, amén, amén, por lo tanto, en la casa de Jehová, moraré, por largos días, alabados sea el Señor, amén, entonces, el enemigo, no crea que es tan fácil, que nos va a soltar, porque siempre va a ir, amén, a querernos tentar, a querernos tentar, amén, porque, porque con palabras, o con malas, o con motivaciones, amén, con palabras, y con motivaciones, nosotros, le declaramos, amén, declaramos, amén, que es el lado vulnerable, que es nuestra falla, por eso dice, y dijo Moab, a los ancianos, amén, y dijo Moab, a los ancianos, de Madian, ahora, lamerá esta gente, amén, todos nuestros contornos, como lame el güey, la grana, amén, del campo, y Balab hizo, hijo de Sipor, era entonces, rey, de Moab, amén, rey, de Moab, por tanto, envío mensajeros, primero, los altos mandos, dice, ancianos de la ciudad, amén, recordemos, que según, sea, el ministerio, al cual, nosotros, estamos, sirviendo en Dios, de ese calibre, amén, de ese calibre, en la jerarquía, que Satanás va a usar, en contra de nosotros, amén, si no, nada más, es decir, soy pastor, amén, bueno, el enemigo dice, yo te voy a mandar, de acuerdo, a la jerarquía, o a la autoridad, que tú tienes, amén, no creas, que es tan fácil, hermano, por eso, vienen situaciones, confrontaciones, pero hay de aquellos, por quien viene, la situación, la confrontación, amén, o son dejados, usarse, por el balaje, amén, eso es tremendo, eso es muy tremendo, por eso dice, por tanto, envió, mensajeros, a Balán, amén, hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al río, en la tierra, de los hijos, de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido, de Egipto, y aquí cubre la faz, de la tierra, y habita, delante de, mil, amén, gloria a Dios, aleluya, sabe que significa, Balán, devorador, y era un profeta de Dios, hermano, devorador, amén, que significa, Balán, destructor, amén, destructor, cuando usted vea, en la congregación, alguien, que le encanta, por ejemplo, hay líneas, verdad, o hay grupos, amén, hay gente, que le gusta, la murmuración, hay gente, que le gusta, el chisme, hay gente, que es muy disensa, amén, es muy inconforme, esos son los disensos, los que a todos, le ponen pero, amén, hay gente, que les gusta, este, pues otras situaciones, más tremendas, y siempre, amado hermano, hay un dicho, en el mundo, un proverbio, no bíblico, que dice, Dios los hace, ellos se juntan, amén, Dios los hace, y ellos se juntan, amén, acá vemos nosotros, si, Dios los hace, pero el que los convoca, es el enemigo, hermano, ¿por qué? porque él es el padre del chisme, de la murmuración, de la disensión, él es el padre del engaño, y el maestro del disfraz, es el padre de mentira, amén, así que, nosotros tenemos que entender, la diferencia, en ser simples congregantes, a ser hijos, hermano, cuando se es, un verdadero hijo, amén, ahí el enemigo, tiene que marcar, su raya, alabados el señor, amén, porque si no somos hijos, podemos ser descendientes, podemos ser descendientes, pero cualquier situación, venida de nuestro señor Jesucristo, al confrontarnos, amén, vamos a querer zafarnos, y cuál va a ser, amén, el método para zafarnos, el argumentarle a Dios, porque le digo esto, los evangelios, cuando aquellos, religiosos, aquellos fariseos, iban en contra, de nuestro señor Jesucristo, le dicen, al señor hermano, yo no me imagino, como que diciéndole algo, hacia Dios, amén, le dicen, eh, pero nosotros somos hijos, de Abraham, nosotros somos hijos, de Abraham, y Jesús les dice, posiblemente, son descendientes, de Abraham, porque si fueran hijos, de Abraham, no quisieran matarlos, vosotros sois, de vuestro padre, el diablo, les dice, porque mienten, y el diablo, miente desde un principio, es padre de mentira, santo Dios, como se quedaría, aquella gente, más enardecida, y con ganas, de verlo crucificado, amén, pero es importante, es importante, amado hermano, que podamos, definir, que es, amén, que es ser, llamado, que es ser escogido, y que es ser fiel, amén, lo hemos aprendido, muchos los llamados, muchos los escogidos, pero son pocos los fieles, si se acuerda, un día nos dio una, al señor una enseñanza, cuando Moisés, covisiona a doce, doce príncipes, doce líderes, amén, si se acuerda, de esa enseñanza, no, bueno, cuando, manda a doce, y diez, diez traen los racimos, de uva, amén, entre dos, colgado en un palo, gozosos, Dios trae, ellos traen los hijos, y las granadas, amén, mas sin embargo, mi amado hermano, trae un mal mensaje, esos son los llamados, esos son, los escogidos, pero no son los fieles, amén, amén, diez, doce llamados, doce escogidos, pero solamente, dos fieles, Josué y Calé, porque los fieles, como hijos, los fieles, como hijos, declaran como Calé, y Josué, ante las circunstancias, más tremendas, no argumentan, dicen, subamos, y tomamos, posesión de la tierra, porque más poderosos, somos nosotros, que ellos, porque Dios, está con nosotros, amén, como un Josué, que dice, subamos, y comámoslo, como a pan, amén, entonces, vemos nosotros aquí, mis amados hermanos, en el verso, seis, leemos el mensaje, de Balak, a Balam, amén, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte, que yo, quizá yo pueda herirlo, y echarlo, de la tierra, pues yo sé que él, que tú bendigas, será bendito, y el que tú maldigas, será, maldito, amén, y es lo que a veces, no entiende mucha gente, o no entendemos, amén, que nuestra boca, tiene mucho poder, hermano, si la palabra, amén, la palabra, por eso, no por algo dice, en los evangelios, amén, que de toda palabra ociosa, que salga de nuestra boca, hemos de dar cuentas, amén, no por algo lo dice, pero vemos aquí, como, el enemigo sabe, el poder que usted y yo, traemos en la boca, amén, porque no son palabras de hombre, son palabras, amado hermano, con el poder, y la unción, del Espíritu Santo, de Dios, por eso, aquel hombre, llamado Balá, el rey de Moab, fue con aquel profeta, para decir, yo sé que tienes, el poder en tu boca, yo sé, aquí dice, yo sé, dice, yo puedo herirlo, yo puedo echarlo fuera, amén, yo puedo herirlo, yo puedo echarlo fuera, amén, pero dice también, yo sé que el que tú bendiga, será bendito, y el que tú maldiga, será, maldito, amén, cuál es la intención, del enemigo, hacia nosotros, hermano, cuál es la intención, cuál era la intención, de Balá, del destructor, del devorador, hacia nosotros, amén, cuál ha sido siempre, el que vivamos, en la miseria, el que vivamos, carentes de revelación, y de discernimiento, el que vivamos, en chismes, en murmuración, el que vivamos, en rebelión, y en irreverencia, hacia Dios, ese siempre, ha sido el propósito, del enemigo, hacia el pueblo, de Dios, por eso dice aquí, amén, ve pues ahora, te ruego, maldíceme, el propósito, del enemigo, amén, yo no entiendo, amado, en ocasiones, créalo, yo no entiendo, a mucha gente, si lo entiendo, pero como que no lo comprendo, yo no entiendo, como, si alguien, dice, amén, si tú me sirves, vas a ser maldito, para siempre, yo no entiendo, como, tiene tanta, amén, tanta, este, tanta multitud, del enemigo, amado hermano, a sus servicios, amén, unos, conscientemente, y otros, inconscientemente, amén, hay pueblo, en el mundo, que pues, inconscientemente, verdad, puede ser, alguna situación, de idolatría, alguna situación, de confusión, y dicen, pues esta es la fe, que pues me heredaron, mis antepasados, y aquí la voy llevando, y que, mi, 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 mi escultura, de yeso, de papel, de madera, gloria a Dios, amén, a ellos, hay que llevarles, el mensaje, que el enemigo, no quiere, que les llevemos, porque, al llevarles, el mensaje, que Dios nos ha dado, amén, automáticamente, amado hermano, amén, automáticamente, el enemigo, no se va a quedar, con los brazos cruzados, porque nosotros, les vamos a llevar, la bendición, amén, o no amén, que es la palabra, o la buena dádiva, de Dios, les vamos a llevar, a Jesucristo, amén, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vemos nosotros, amén, vemos nosotros, que Balak, amén, se sentía tan amenazado, se sentía, tan amenazado, amén, él tenía, ancianos, en Moá, él tenía, mensajeros, amén, y cuando vemos nosotros, en el libro de Efesios, lo declarado por Pablo, en cuanto a jerarquías, que son principados, que son, potestades, amén, que son gobernadores, de las tinieblas, que son huestes, espirituales, de maldad, en los aires, o en las regiones celestes, dice la Biblia, ¿por qué le decía yo, que los que, muchas de las veces, tienen, aquellos, este, ídolos, amén, tal vez porque nadie, les ha llevado, la palabra de bendición, amén, o no amén, y ¿sabe qué es lo más tremendo? Cuando alguien, espera, recibir esa palabra, la palabra de bendición, amén, o ahí viene el hermano, ahí viene la hermana, ahí viene el pastor, ahí viene la pastora, ay, ay, ahí viene mi, mi, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, no sé, total alumn cristiano, amén, y no les damos, las buenas nuevas, hermano, sino al contrario, nos dejamos impartir, por las malas nuevas, que ellos nos tienen, amén, eso es una inconsciencia, de parte, de nosotros, como siervos de Dios, amén, porque queremos nosotros, argumentar, lo que no se puede, argumentar, que es el buen consejo, que saca de las tinieblas, que saca, de la confusión, que saca, de la misma muerte, amén, a vida, a vida eterna, porque dice la palabra, que aunque estemos muertos, amén, si estamos en Cristo, viviremos, ahora, ¿cuáles son los que están conscientemente al servicio? Los que están declarados, yo soy, verdad, cuando se declaran, yo les sirvo al enemigo, yo hago estos ritos, yo hago estos embrujos, yo hago estos hechizos, yo, esos, amado hermano, amén, tienen un respaldo, de un balac, para maldecir, amén, y si nosotros estamos dentro, nosotros estamos dentro de una cobertura de Dios, amén, de una cobertura de Dios, aunque se levante el brujo, el hechicero, el más fiel colaborador del enemigo, amén, puede levantarse en la congregación, en tu casa natural, en tu casa ministerial, en la calle, amén, con todo y eso, hay un respaldo de Dios, hay un respaldo de Dios, porque cuando, aquí, en el verso 7, dice la palabra, que fueron los ancianos de Moab, y los ancianos de Madian, con los, dice, con qué, con las dádivas, amén, con las dádivas, de la adivinación, en su mano, y llegaron a Bala, y le dijeron las palabras, las dádivas de Balak, amén, llegaron, con las dádivas, en la mano, alabados del Señor, amén, que tremendo hermano, que dice ahí, en Apocalipsis 2, 14, amén, gloria a Dios, aleluya, ya casi, me, me siento en rancho alegre, ya sin agua, ya sin agua, agua para este pobre hombre, mientras buscamos Apocalipsis 2, 14, amén, ya cuando no te dan agua, en una casa, o en una iglesia, es porque, como que te dicen, regáleme su ausencia, toma mucha agua usted, amén, o no amén, gloria a Dios, de aquí a donde van a correr hermano, gloria a Dios, aleluya, ya no van a separar, ya no van a separar, ya no van a separar la pastora, no siguen, gloria a Dios, y lo que ya tuvimos examen, en la iglesia de Jesús, viene pronto, los agarré, de sorpresa, y bueno, todos salieron bien, bueno, la mayoría bien, amén, los pastores sacaron 10, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, nada más que yo nunca entendí, cuando volteé el examen, estaba agrapado, un billete de a 500, 10, 10, 20, cuánto quieren, iba a la ládiva, que le llevaron una balada, porra, le te va a la ládiva, amén, que dice en Apocalipsis 2, 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam, o sea, la doctrina del error y de lucro, que dice Judas, amén, amén, que enseñaba a Balak a poner tropiezo, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, amén, si usted lee la historia, es una historia muy gloriosa, la de Balam, amén, yo en cuatro o cinco veces he predicado en esta, y siempre Dios me sorprende, de cómo, verdad, vemos nosotros, que rechaza, en esa lucha, llega y él rechaza, porque va con Dios, amén, imagínese, siendo un profeta de Dios, va con Dios para ver si le da permiso de pecar, amén, dice, fueron los ancianos de Moab, amén, y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balam, y le dieron las palabras de Balam, y les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os haré, os daré mi respuesta, según Jehová me hablare, así los príncipes de Moab, se quedaron con Balam, y vino Dios a Balam, y le dijo, que varones son estos que están contigo, y Balam respondió a Dios, Balam, hijo de Sipó, rey de Moab, ha enviado a decirme, que aquí este pueblo, que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear, contra él, y echarlo, entonces dijo Dios a Balam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, así Balam se levantó por la, yo imagino esta escena hermano, amén, me la imagino como llegando, y viendo ahí las dádivas, amén, sobreabundadas, de los mensajeros, del destructor, amén, llegando y diciendo, dijo mi mamá, que no me dejó ir, o mi papá, amén, dice, es que Dios no me dejó ir, como diciendo, si por mi fuera, ya estamos allá, entonces Dios ve la motivación, de nuestros corazones hermano, amén, por eso dice, volvió, amén, los príncipes de Moab, en el 13, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, amén, como le vas a ir a pedir permiso a Dios, para maldecir a alguien hermano, como, como, por el deslumbrar de las dádivas, de los tesoros, amén, como es posible, que a veces no hay ese temor en nosotros, y decimos, yo creo que hasta el diablo, ya ha de existir, no, el diablo, es un puerco el diablo hermano, el diablo es el maestro del disfraz, amén, el diablo es, el maestro, del disfraz, y del engaño, por eso dice, los cuales vinieron a Balaam, o sea, el enemigo dice, no, que les dijo, no, que Dios no le había dejado venir hacia ti, dóblale la oferta, a ver si no viene, y otra vez, dice, volvió Balak a enviar otra vez más príncipes, y luego que dice, y más, verso 15, y más, honorables que los otros, te mandé una jerarquía, como que no te convencieron, ahí te va otra jerarquía de mayor rango, a ver si no te convencen, los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron así, dice Balak, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, ¿qué dice? verso 17, te honraré mucho, y te haré todo lo que me digas, sin duda, te honraré mucho, las mismas estrategias del enemigo, lo hemos aprendido, él no sabe más que tres estrategias, hermano, amén, lo mismo que le, con lo que quiso probar a nuestro Señor Jesucristo, amén, todo esto será tuyo, amén, yo te voy a honrar mucho, yo te voy a honrar mucho, entonces Balaam respondió, dijo a los siervos, amén, de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar, la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica, ni grande, os ruego por tanto ahora, que reposeis aquí esta noche, para que yo sepa, que, sepa que me vuelve a decir Jehová, oiga, hermano, si ya le dijo Dios, que no, ya es su no, ya iba otra vez, amén, es como cuando los jóvenes, verdad, no, ve con tu mamá, ya me dijo, no, ve con tu papá, y ve con tu mamá, hasta que consiguen, amén, hasta que consiguen el permiso, y vino Dios a Balak de noche, y le dijo, amén, si vinieron para llamarte, amén, dice, si vino Dios a Balak de noche, dice, y vino Dios a Balak de noche, y le dijo, si vinieron para llamarte, estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diría, amén, amén, o sea, dice Dios, bueno, voy a usar esta estrategia, amén, aunque sé que tu motivación es el lucrar, el lucrar con la palabra, el lucrar, amén, o sea que, el enemigo sabe el poder que traemos en nuestra boca, amén, con un simple Dios te bendiga hermano, amén, hay gente, que sabe, que ha entendido, ese, esa razón, amén, de ser hijo de Dios, pero hay gente que no lo entiende, por eso, en ocasiones cuando te saludan, Dios te bendiga, o sea, tú no se estás bendiciendo hermano, no sé, es un poder, gloria a Dios, son bendecidos, amén, por eso, gente que lo entiende, dice, bueno, a los amados, a los hermanos, yo les bendiga, yo les bendiga, pero a otros, verdad, buenas tardes, buenas tardes, hola, hola, ¿cómo estás? aquí andamos, gloria a Dios, pero no sale de su boca, donde Dios te bendiga, no sale, no sale, amén, ¿por qué? porque saben que es un poder, que ellos desatan, sobre aquella persona, amén, con amén, que nosotros somos llamados, para bendecir hermano, porque lo traemos ya, lo trae, es nuestro, es nuestro estilo de vida, es nuestro estilo de vida, amén, vamos con un conocido, un desconocido, y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, o sea, es algo que ya se trae, amén, o no amén, amén, entonces, vemos nosotros, amén, la próxima semana, en punto, de las, después de la alabanza, primeramente Dios, vamos, a continuar, con este tema, porque quiero ver, porque de aquí sigue, amén, nos habla, del ángel de Jehová, y de la asna, que iba, en la que iba montada, montado Balam, no me quiero encarerar, no me quiero, verdad, pero veo uno, hasta donde, ahora, lo que leímos en Apocalipsis, si usted se da cuenta, dice que Balam, incitó, amén, o aconsejó a Balak, para qué, para que pusiera, tropiezo, amén, tropiezo al pueblo, o sea, mientras más maldecía, Balam, el pueblo, el pueblo más será bendecido, pero sabe qué, le dio como que el extra, le dio como el consejo, que no debería de haberle dado, y aquí lo vamos a ver, a ver si alcanzamos la próxima semana, si no, amén, como ya se usa, amén, primer episodio, de la primera temporada, del lucro de Balam, amén, o no amén, amén, amamos, le dio el consejo de, diles, tráete a aquellas, las más hermosas, y tráetelas, y pónselas enfrente, y que cree, cayó el vuelo, los hombres sobre todo, y Dios, ahí vamos a ver el final, de aquel hombre, que, traía la intención, o la mala motivación, amén, que aunque, pretendió obedecer a Dios, no fue cabal, no fue honesto, no fue de pacto, por eso, registrado, muchos años después, en, la epístola, de San Judas, capítulo 1, verso 11, camino de Caín, error, y lucro de Balam, amén, y la contradicción, de un, Coré, tipo de un rebelde, tipo de un irreverente, de un usurpador, pero bueno, por reino del Señor, amén, amén, así que la próxima semana, mis amados, estaremos hablando del ángel, y la asna de Balam, alabados el Señor, amén, alguna vez usted, amén, ha escuchado, hablar, alguna, alguna asna, pues, preocupese, amén, 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 dice el pastor Brian, que sí, no, porque así le dice a la esposa, la cura, imagínense, gloria a Dios, aleluya, amén, por eso cuando les decía, cuando les decía yo, ¿qué van a saber de amores, si nunca han besado una burra, amén, y el primero que saltaba era Lalo, amén, yo sí, y ahí dejó lo de la burra, amén, para las amadas, y el salvado sea el Señor, pero es de cariño, amén, 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 así que vamos, a hablar por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén, vamos a orar, Padre, te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, nos has llamado, para ser portadores, de una, de una palabra de bendición Señor, nos has llamado, para ser portadores, de tu gloria Señor, nos has llamado, para ser portadores, del mensaje, bendito Dios, que rompa cadenas, que abra Señor, la puerta al cautiverio, de los que están en prisión, prisioneros Señor, de los que están cautivos, Padre, hoy pedimos Señor, en el nombre de Jesús, de todo nuestro corazón, que todo lo que podamos nosotros, estar haciendo, sea por amor a ti Señor, por amor a ti Padre, en ocasiones, nos predicaba el pastor Brian, el miércoles, no, no, no es fácil, pero tampoco es imposible Señor, no es fácil Padre, pero más nos llevas, bendito Dios, a las profundidades, de tu palabra, para poder entender Señor, para poder asimilar, el propósito, el propósito, el pacto Señor, que tú nunca has roto, por eso hoy, venimos delante de ti Señor, y pedimos perdón, porque consciente o inconscientemente, te fallamos, perdónanos Padre, pero aquí estamos Señor, no queremos, no queremos estar Señor, en el camino equivocado, no queremos estar, en el error, ni en el lucro, ni en la contradicción, de estos hombres Señor, que se rebelaron, en contra de ti Padre, en el nombre de Jesús Señor, haz de nosotros, un instrumento, para tu gloria, haz de nosotros, un instrumento Señor, bendito Dios, que como antorchas, que como lumbreras, podamos alumbrar el camino, de aquellos que están en tinieblas, de aquellos Padre, que están orillados, orillados Señor, y no encuentran, como integrarse al camino, ayúdanos Padre, ayúdanos Señor, enciéndenos cada vez más, enciéndenos cada vez más, Padre, en el nombre de Jesús Señor, hoy te doy la honra, y la gloria, la alabanza Señor, y todos los créditos, hoy pedimos y rogamos Señor, para que siga sobrando, en nuestra vida, en los pastores Señor, de iglesia, el taller del maestro Señor, en mi vida Padre, en la vida de mi esposa, en la vida Señor, del pastor Brian, de la pastora Rocío Señor, en el pueblo Señor, en el varón, mujer, en el joven, en la señorita, en los niños, desde tu casa, el taller del maestro Padre, siga sobrando en nosotros, para que jamás, caigamos en ese error, en ese lucro Padre, sino que soltemos la palabra, Señor, soltemos la palabra, de bendición, sobre el que, en lo natural, tiene, o no tiene, o tiene poco, o no tiene nada, pero que tu palabra sea Señor, tu palabra sea depositada, en sus corazones, bendito Dios, tomando en cuenta, que el que tiene tu palabra, lo tiene todo Señor, lo tiene todo Padre, en el nombre de Jesús, por eso bendice la vida, de los pastores, de iglesia Jesús, viene pronto, que está Señor, a la puerta Señor, la fiesta que ellos, te están organizando, por permitirles servirte, dos años Señor, dos años, bendigo Señor, a estos hijos amados, al pastor Manuel, a la pastora Yudí, los bendigo Padre, seas tú Señor, seas tú obrando, como lo has hecho, seas tú obrando Señor, en sus vidas, en sus corazones, seas tú Señor, llevándolos, a otro nivel, a otro nivel Padre, por la pasión, que ellos tienen Señor, de estar delante de ti Señor, en el nombre de Jesús, los bendecimos, así bendice Padre, al pastor Jorge, a la pastora Isabel, Señor, a iglesia remanente, en el nombre de Jesús Señor, sigas tú llevándolos, sigas tú Señor, enseñándoles, sigas tú revelándoles, sigas tú abriéndoles, las escrituras, sigas tú Señor, haciendo Padre, que atesoren Señor, que atesoren Padre, en ti Señor, en el nombre de Jesús, los bendecimos Padre, así te damos la honra, y la gloria Señor, el honor, el reconocimiento, y todos los créditos, Padre, y hoy nos despedimos Señor, nos despedimos Señor, unos de otros, pero nunca de tu presencia, nunca de tu presencia Señor, que lo que resta del día, que lo que resta de la semana, sea de mucha bendición, para nosotros, como para los que, nos han estado escuchando Señor, en el nombre de Jesús, te damos la honra, y la gloria, el honor, el reconocimiento, y todos los créditos, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga, y Dios les guarde, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, aplausos, aplausos, aplausos,